Gracias por ver el video. Un sueño hecho realidad. Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo. Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo. Amigos, sus vacaciones sé que la disfrutarán, aquí todas de primeras, hay playas, sol y palmeras. Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar de un sueño hecho realidad. Es vaya Príncipe, es vaya Príncipe, es vaya Príncipe, el mejor hotel. Es vaya Príncipe, es vaya Príncipe, es vaya Príncipe, el mejor hotel. Todos con la mano, mueve la cintura, una vueltacita, hay cosas rosuras. Vamos a bailar, quiero disfrutar, hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear. Vamos a gozar de Bahía Príncipe. Bahía Príncipe. Bahía Príncipe. Oh, sabor. Hola amigos y amigas, mi nombre es DJ Mike Five y este es la segunda sesión de DJ Stream. Transcribiendo el vivo desde el centro de Toronto General para María Príncipe Hotels en Dessauce. En una producción para todos ustedes en casa. Gracias por se enterrar y disfruten del mix. Hola familia y amigos, hola y bienvenidos a mix número dos. Live desde Toronto, mi nombre es DJ Mike Five y este es la María Príncipe Hotels en Dessauce. DJ Stream número dos. Gracias por ver el video y hacer este sesión de un nuevo suceso. Número uno fue un gran suceso, número dos tiene que ser un gran suceso. Así que gracias por ver el video. No olvides que durante el streamen de comentarios en la descripción de los comentarios en la descripción de los comentarios. Let's know where you're from and hey, let's start a conversation, let's get to know each other. Speaking of which, don't forget to like DJ Mike Five on Instagram and Facebook. And of course, make sure you subscribe, comment and like to the Bahía Príncipe Hotels and Resorts official Facebook page. Now let's get into the mix. From Canada now, Bahía Príncipe Hotels, dropping that fire. It's DJ Mike Five. Suavemente, bésame, te quiero sentir mis labios. Besándome otra vez, suavemente, bésame, te quiero sentir mis labios. Besándome otra vez, suavemente, bésame, te quiero sentir mis labios. Besándome otra vez, suavemente, bésame, te quiero sentir mis labios. Besándome otra vez. Besándome otra vez, suavemente, bésiando. Besándome otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En los comentarios, vamos a decir hola y entonces vamos a ver dónde eres. La última vez que le damos a saber cuál era tu favorito. Y tú pusiste comentarios sobre los resorts de todo el mundo, incluyendo Jamaica, México, España, Mallorca, y, por supuesto, la República Dominicana. Seguimos que los favoritos fueron Aquamarine en Punta Cana y Ambar en Punta Cana. A very close tie from the review that I did. So thank you so much for inputting that information. Tonight, in this mix, we want to know what your favorite a la carte is. What your favorite restaurant to dine in. Could be a buffet as well. What your favorite dining experience is at a Bahia Principe Resort. Doesn't have to be in the Dominican Republic, could be anywhere. I'll tell you my favorite. It is Japanese in Punta Cana Bahia Principe. Japanese a la carte, the show. Make sure you go and see the show. It is really, really entertaining. Speaking of the show, let's get back into it. Another remix, you might recognize this next song right here. Huh? Now. Right now. You are too thin. Halfahe�ia, pitherebay resorts. 1 rch ¡Gracias por ver! 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 Tú me tienes loco, loco contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!